feliz tarde amigos mira estamos aquí con salito ya hizo a las nueve a qué hora se hizo en la primera a las nueve fue al gimnasio le hicieron su terapia pero a las dos volvieron y se lo llevaron pero hizo la terapia se salvó pero aquí están estos dos entrenadores mira haciéndolo haciéndolo está haciendo las terapias pero si tienen mucha fuerza ahora les muestra a ellos con salito cómo está ya le dije que si logra caminar el solito de aquí a la puerta se puede escapar y yo vengo y lo recono miren amigos este es el amarito que tenía más inmóvil y mira mira la fuerza que tiene le ha servido mucho este centro de rehabilitación él mismo se da cuenta y la verdad que vemos la gran diferencia sino que les dice dice que quiere que fernando venga todos los días porque amigos para no puede hacer el ejercicio con cela se la vela orlando de la vela que fernando va a venir todos los días hacérselos y caminó no quiere que yo venga a no quiere porque este persona es más duro le conviene lo que le conviene pero caminó cuánto orlando caminó aquí este pedazo qué bueno sí porque como no lo pude hacer la terapia las dos mira mire cómo se para ya de fácil miren amigos miren lo que le traje este digo yo para que escuche todo lo que le dicen vean tiene unas orejas y tiene y lo más de lindo mire le regalaron eso le trajeron tuvo mucha visita el fin de semana mire mire qué lindo le arreglaron acá tiene su para que vea la hora florecitas esto se las trajo también a alguien y este se lo traje yo que más le trajeron estos conejitos que tuvo mucha visita el fin de semana vieron los sobrinos las sobrinas y también vino vino jiji y bryan lo visitaron maite vino también con jerson y jimito como le tocó irse por porque tenía el problema con el suegro la salud le van a hacer unos exámenes y todo está estable el señor y jimmy viene la el otro fin de semana a ver a tío mejor dicho esta noche va a quedar rendido ahora le van a hacer el baño le vas a hacer el baño el pasaporte el titán y agua y se va a ser completo con agua fría 2 3 4 más 3 ahora es que 3 ahora es 4 2 3 claro 1 eso feliz día amigos como le parece que gonzalito me engañó me llamó y me dijo porque él iba a traer comidita pero dijo que no es la licuara porque hoy es que hoy podía comer ya sólido me parece que es a partir de mañana y ahorita comió arroz comió frijoles chicharrón arepa y chorizo arroz con leche brown y que trajimos de la de la de la cosa de la baby shower arroz con leche que había hecho para el baby shower todos le trajimos todo se comió y dice que qué rico que a ellos que disfruten la comida y ahora que tiene salud estaba muy cansado de comer fruta de igual a ruta de igual a ruta de igual no todo era licuado pero como la sobrina le trajo nosotros le trajimos mira está la comida de acá y él ya está aburrido que la parte de la sopita y la villa y nadie es así le gusta sí y lo que sea dulce le gusta a no el todo lo que se ha dado pero ya la policía o amigos como él como él come solo ese ejercicio si le gusta y el bravo el piso ajá suave para el espacio gonzalito despacio mire es que se mete las cosas como si nunca hubiera comido gonzalito y reprimido dice que siente como si hubiera sido un mes orlando y se siento que fue como un mes y está en la mano manito mala verdad y mira cómo la está moviendo de bien pero ha sido por todos esos ejercicios y toda la el tratamiento de esteroides que le dieron y todo y se va a bañar solo lo voy a grabar a mi mamá hay que chequearla le trajo chocolate esa escondida chocolatina a mi mamita se acabó de ir mamita se fue ahorita porque ya quiere ir a ver su novela y gonzalito la hecha de aquí porque no le gusta que se vaya tan tarde de acá sí sí ya mejor que se haya fuera está amenazador mira como que quiere hay una de pronto a medianoche lloverá amigo ya orlando y yo ya los sábados y los domingos gonzalo no nos necesito tiene mucha visita nosotros mucho mucho más tarde solo se la bola se lava la boca es la lengua de amigos del titán todo completo todo se metió al agua el miércoles mañana mañana el avióncito por polaco entonces miércoles o un titán está poniendo de acuerdo que con el miércoles hacemos el titánico claro claro ok al listo mire cómo quedó amigos está estrenando le trajeron esta billamita lo más de linda mire qué lindo quedó mejor dicho huele rico rico pero él me está diciendo que yo no si me está quedando el trabajo porque a mí no voy a dejar crema de coco con salito dice que si me estoy quedando con ustedes atrasada que no venga me lo dijo el cámara que no venga no vengo hablando los enfermeros privados si que ya no va a comer más ustedes pueden creer eso no puede comer más porque se ve bien con si así está bien y yo le digo a él que si él baja un poquito de peso controla mejor su cuerpo no estamos muy contentos porque está desde que está aquí en este lugar de verdad que se ha visto un cambio y ya no vía de que se emociona ahorita hablando con usted pero ya no se emociona tanto verdad ya lo controla más ya lo controla más al día siguiente buenos días amigos como amanecen mira como amaneció fresquito entonces vamos a tomarnos una sopita de huevito un caldito de huevo y esto amigos tiene solamente el huevito es el caldito con pues lo que lleva la cebollita el ajo pimiento y es el caldito con el huevo pero no lo vamos a comer con mira con aguacate que sabe lo más de rico y con crema damos por estos alimentos bendice el señor que sean de provecho para nuestro cuerpo curas por la provisión te pedimos para que nos sigas bendiciendo y cuidando en el nombre de nuestro buen apetito buenos días amigos a todos que si están tomando comiendo algo lo disfruten y lo aprovechen amigos esto fue un manjar casero delicioso rico usted nos ve así como que estamos sin nada pero amaneció hoy a como a 50 fue 51 más o menos que son 10 grados estaba frío y para nosotros es muy frío porque aquí es húmedo entonces le da mucho frío es como en el norte que será por ahí unos 40 más o menos así no un 40 sí entonces para nosotros porque aquí es tropical sino que estábamos haciendo unas cosas con fecho por allá afuera y nos dio calor y nos quitamos el saco pero que quería y la sopita la sopita nos calentó que quería contarles que estamos súper contentos porque gonzalito ha avanzado mucho con todas las terapias con toda la rehabilitación que le han hecho como lo llevan al gimnasio unas veces y todo eso y unas personas me dijeron aquí que hay porque no se queda gonzalito alguien con gonzalito mira en el hospital orlando se quedó con él una semana el cojo de vacaciones y se podía quedar verdad después en la otra semana no me acuerdo porque eres tú hospitalizados veces se acuerdan ya para la segunda vez ya así pues se quedó él ahí se quedaba orlando hasta las 9 de la noche esta tarde y aquí en el centro de rehabilitación no permiten a nadie porque porque están las 24 horas las asistentes y la enfermera entonces pues realmente ella no necesita él y ahí han sido sí o no se mantienen súper limpio y muy una buena atención muy buena atención quien tú crees hay amigos y que le está acabando de arreglar el cuarto a la bebé me lo estaba mostrando porque compré unas florecitas y se las puso hacia alrededor lo más de linda pero hablando les de gonzalito que allá en el centro de rehabilitación no se pueden quedar nadie pero está seguro y todo porque la gente es hay amigos allá otra cosa son muy amorosas bueno chévere lugar la verdad que sí pero como les parece yo no sabía que a gonzalito le pueden dar una lista un pase para salir a la calle porque porque desde hace dos días ya se levanta solo ya ya se pasa para la cama solo lo llevan caminando del cuarto al gimnasio o sea ya está muy entonces lo dejan le dan un pase para salir y como les parece que ayer me llama orlando yo no sabía que se podía hacer eso me llamó orlando dice que cree saque a gonzalo estaba lo más de feliz vamos para la casa lo voy a tener allá por lo dejan se creo que cuatro horas lo voy a tener por cuatro horas y todo así que aquí les vamos a dar un vídeo también vamos a hacer eso se le meto para ello yo creo que no lo voy a tener solido ya mira para abajo me va a cambiar el espacio con equilibrio acuérdate que lo dije siempre planta primero el pie, planta y mueve el otro mire un poco y para acá vas a ir al solo claro vas a ir al solo dale, dale, que tu te caminas solo, tuve para aquí mueve el pie primero eso, planta el pie, planta el pie planta el pie, eso, el otro arriba eso yo te voy a dar de arte no ahí está él está, se siente bien y bueno, ya también que se siente que pelea ese le pelea a uno es bien chistoso porque aquí mucha gente me dijo ay, porque no le hacen las rehabilitaciones en la casa yo creo que ellos no han visto el video yo les compartí videos de Orlando haciéndole la rehabilitación tienen la la bicicleta, Orlando le compró las pesitas y otro que cierra y abre y él se la ve la uno él no lo hace con ellos, te acuerdas en los primeros que fuimos los hizo con ellos pero pero es como a regañadientes en cambio allá con el instructor lo tiene que hacer lo tiene que hacer el ejercicio que le hizo Fercho y Orlando dice quiero que venga Fercho otra vez a hacerme ejercicio entonces estamos muy contentos amigos claro que eso es debido al tratamiento que le hicieron en el hospital que fue un tratamiento de creo que fueron 5 o 6 días que le dieron esteroides entonces eso le ha ayudado muchísimo ya habla bien y todo ojalá que ay Dios mío cuidarlo más que nada porque si le da una infección acuérdese que esta enfermedad de esclerosis múltiple cuando le da gripe influenza cualquier cosa que sea para de los pulmones ataca mucho si ataca mucho y Gonzalito siempre de chiquito ha sufrido de la de como el sistema inmune bajo así que le dije haga mucho ejercicio le dijimos haga mucho mucho para que esté fuerte en caso de que le dé una gripe usted esté bien fuerte así que gracias a todos por sus oraciones y por todas sus cosas ahorita voy a ir más tardecito a verlo le voy a llevar una sopita porque como está así fresquito afuera le voy a ah y otra cosa ya puede comer bueno yo creo que vieron en el video pasado no sé si les conté ya puede comer comidita sólida ya puede despacito pero si si puede amigos ya 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 se fue Fercho entonces voy a poner a Paquito aquí en la ventana para que él le encanta ver así para afuera porque me voy a ir donde Gonzalito voy a estar toda la tarde con él y como a las 2 voy a estar con Gonzalito hasta me vengo por ahí a las 6 y media 7 porque tengo la clase de Zumba a las 7 y media hoy muchachos estaba viendo aquí yo admirando el corte de Gonzalito vea Orlando le cortó el cabello cuando fuiste a la casa ¿verdad? cuéntales entonces cuéntales 4 días 4 horas 4 horas 4 horas de una sillita especial y miren le cortó el pelo y como le parece que traje uvas dice que para para que comiera un poquito y más tarde no de una de una se las comió oiga y entonces como les parece amigos que estamos yo lo porque él dice que se aburría en las noches porque ya Orlando se va de aquí como a las 8 ¿verdad? bueno dime sí entonces dice ay yo me siento solo yo me aburro que no sé qué y entonces empecé a embobarlo con mi mamá me embobó la casa de los famosos la casa de los famosos y el está más bueno yo nunca habido toda la televisión que veo es americana o de Miami o de Miami él le gusta ver de YouTube y a veces de Netflix ¿verdad? es lo que ve pero él hace la televisión no pues está embobado no que lo no dice que no va a decir no lo va a decir no bueno pero sí podemos decir que somos Team Tierra ¿verdad? somos Cuarto Tierra Hay uno de los dos entonces yo le empecé a contar yo le empecé a contar sí porque es que yo no me lo veo todo porque con sí yo estoy en el gimnasio pero me veo casi las últimas 30-40 minutos ¿qué dura? ¿tú dura? sí es que dura mucho dos horas yo me veo casi la última hora entonces ahí uno coge el hilito y se emboba con eso hay no es una historia seguida exacto no es como una historia seguida yo medio se la conté a él y él ya ya captó un poquitico amigos yo creo la verdad amigos yo creo que yo no resistiría Gonzalo yo me muero Gonzalo se escapa como la tal yo yo creo que yo tampoco resistiría debe ser duro debe ser muy duro o sea uno dice ay que este bobo porque está está aburrido que la familia que extraña a la familia si eso es temporal o sea uno se puede pensar eso temporal no es tan cuatro meses pero es temporal o sea uno va a ser toda la vida pero es que uno dice ah pero si tienen que ser fuertes pero ahí es donde se ve la verdadera personalidad si aunque yo me imagino que también tienen productores que les dicen crean contenido reclame pelie ¿se acuerdan que yo estuve yo le daba comida a quien? el trabajo yo fui una vez yo no sé si ustedes se acuerdan no hubo un show muy parecido que se llamaba que de ahí salió William Levy ¿se acuerdan que conocimos a William Levy? se llamaba protagonista de novela entonces eso lo hicieron aquí en Miami y Gonzalito era era el encargado de con un grupo de gente llevarle la comida entonces una vez me tocó trabajar a mí ahí fue donde nos dimos que en esos shows cada persona cada persona que la mete por ejemplo Maripili tiene un productor Gregorio tiene un productor son los únicos que pueden tener comunicación el otro tiene un productor todos tienen productores entonces le están diciendo cosas cosas como picándolos para que vayan y digan porque la gente le gusta ver la pelea la mujer de de Vicente a sacar una Mariana ella la sacaron si mira es como la la esposa de Vicente Junior ella se portó bien en realidad ella no creo tanto cosas ni nada y mira la sacaron no sé si no tenía muchos seguidores o no sé no sé eso porque el público el público el que manda el público es el que verdaderamente saca no sé no sé